David Bustamante acudía al programa de Son Soles Onega tras visitar el hormiguero con Pablo Motos para presentar su nuevo single. ¿Quieres ser la sakira de los hombres? Le decía directamente Son Soles a Bustamante sobre sus pullitas hacia su ex. Hombre no, yo huyo de las polémicas. Se defendía a Bustamante que seguía diciendo cositas en el programa. Tengo que decir una cosa, sé que tú no tienes nada que ver, pero aquí quien escribe los rótulos, que lo estaba viendo antes en pantalla, tiene una imaginación brutal. Han puesto que tiro pullazos, menos mal que no se han equivocado de letra. No, es una canción que cuenta una historia que hemos vivido todos en algún momento de nuestras vidas. Se defendía con humor Bustamante. Son Soles volvía al tema de que el cantante huía de las polémicas. No es la polémica, es el ser consolador, o sea, lo del consolador me interesa, está muy bien que lo digas ahora. Seguía Bustamante encaminando la entrevista hacia el punto gracioso. Consolador dice del que Consuela le rectificaba a Son Soles. Sí, exactamente, decía Bustamante haciendo que Son Soles le llamase guarro en directo. Perdona, el otro también Consuela. Seguía David para cambiar de tema y hacer la entrevista más amena. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete si no lo estáρο de faso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!